En la que es Sabiduría Maya, Zolkin, conócete a ti mismo, a ti misma Miércoles 20 de junio del 2019 Tenemos el día de la Tierra Eléctrica Ox Caban El kin o día número 237 en la secuencia de 260 días de un Zolkin Un giro La Tierra Caban Glifo Maya número 17 La Tierra es la evolución de la conciencia Por eso estamos en este plano terrenal Para evolucionar en conciencia Desafortunadamente la mayoría de las personas nos perdemos Y sentimos que la vida es la acumulación de bienes materiales Etcétera Lo único que nos vamos a llevar de esta experiencia terrenal Es el nivel de conciencia que adquirimos Para los mayas existe la reencarnación Somos espíritus encarnados en un cuerpo físico No al revés La Tierra nos invita a conectarnos con la naturaleza Pasar tiempo más En áreas verdes Abrazar un árbol Caminar descalzos Caminar descalzas Conectarnos La Tierra La Tierra es la más grande maestra Y sanadora Cuando pasamos tiempo en la naturaleza Sanamos de muchas maneras el observar A la naturaleza A la naturaleza Su paz Su armonía Recibimos Iones negativos Que ayudan a contrarrestar esa sobrecarga de iones positivos que tenemos Especialmente si vives en la ciudad La Tierra Son las señales Las sincronicidades que se dan en nuestro camino Un buen día para prestar atención a las señales Y evitar sobre identificarlas Hay una línea fina pero viviendo el momento presente El aquí y ahora Prestando atención Porque la mayoría nos La mente Que es una herramienta que le ayuda a la conciencia Le gusta irse al pasado o al futuro No se identifica con el aquí y ahora Pero si está Nuestra atención está en el pasado o en el futuro Quizá no veamos las señales Si estás viendo este video por primera vez Una sincronicidad Es una señal Nada pasa por azar Por casualidad Todo tiene un propósito Y el propósito es ayudarnos a evolucionar en conciencia Ahora más que nunca Tenemos muchísimas Acceso Más acceso a muchísima información Gracias al internet Cuando empecé mi camino Hace ya más de 30 años Solamente había libros Y para conseguirlos no era fácil Había que ir a librerías Y estos temas El área era muy limitada Y costaba Pero depende de cada quien Realmente Quieres evolucionar en conciencia Es algo consciente No pasa por casualidad Y comenzamos a evolucionar en conciencia Cuando nos damos cuenta Que somos más Que no somos el cuerpo Que somos esa conciencia Que el cuerpo es un vehículo Cuando comenzamos a prestar más atención A los pensamientos Y nos damos cuenta Que no somos los pensamientos No creamos todos los pensamientos La mente no es como una maquinita Que pensamiento Pensamiento Y como es mi mente Y soy yo Entonces si tengo pensamientos malos Soy mala persona Ahora con tanta radiación Tantas ondas Ahora con el 5G Cada vez más Nos afecta Y somos antenas receptoras Es aprender A manejar la mente No dejar que la mente Nos maneje Como a la mayoría La mayoría de las personas Son mentes En control de De cuerpos físicos Reaccionamos a las situaciones En vez de responder Y bueno La tierra Es un buen día Para realmente recordar Que estamos en este plano terrenal Para expresar nuestra esencia Que lo más valioso que poseemos Es el tiempo Y que hacemos Con nuestro tiempo El tiempo es más valioso Que el dinero Y la mayoría Cambiamos tiempo Por dinero Cuando tenemos un trabajo Que no nos gusta Sin darnos cuenta Que eventualmente Desperdiciamos Lo más valioso Por eso Tu misión Es tu pasión Empezar a hacer Lo que amas Realmente Porque si no haces Lo que amas Aunque te paguen Mucho dinero Estás desperdiciando Tu vida Esta experiencia Física Es transitoria Eventualmente Va a pasar Como muchas otras Pero nos olvidamos Por eso La palabra Maya En sánscrito Es ilusión Estamos en el reino De Maya En el reino De la Ilusión El tono Número 3 Que le acompaña En esta Tresena Maya O una Encantada Es eléctrico Con este tono Se vincula El par de opuestos Con este tono Se activa El servicio Para alcanzar El propósito Del águila Elevar nuestra Visión Ser más Compasivos Brindar Servicio Ver las Posibilidades Y lo hacemos Con la energía De la tierra Sincronizándonos Viviéndola Aquí y ahora Conectándonos Con la naturaleza El tono 3 Nos recuerda Que no hay Mayor llamado Que brindar Servicio Servicio A los demás Cuando brindamos Servicio A los demás Cada acto Se vuelve Un acto De sanación En verdad Porque la mayoría El interés Es nosotros Mismos Y quizá Ciertos Familiares Verdad De sangre Sentimos Que esa es La verdadera Familia Y los demás No nos Importan Somos Uno En la que Soy otro Tú Ese es el saludo Maya Recordarnos Que somos uno Y lo que le hago A los demás Me lo hago A mí mismo A mí misma Vincular El par de opuestos La dualidad Recordar Recordar Que no es La sagrada Trinidad En la dualidad No es blanco Ni negro Es gris Es el camino De en medio Nos guía El dragón Y bueno El dragón Nos recuerda Confiar Agradecer Evitar Preocuparnos Que la confianza Sea nuestra guía El quina antípoda El viento Ic Glifomaya Número dos El viento Es la comunicación Pensar bien Antes de hablar Ese es el don Si lo hacemos Nos va a empoderar Evitar hablar De lo emocional Que la mayoría Hablamos de lo emocional Y luego nos arrepentimos Aunque nos pausemos Por eso hablo yo Más calmado Aprendido Pensar De alguna manera Cuál es la palabra Más adecuada Comunicar el espíritu El poder oculto Es el poder De La semilla Espectral Y bueno Es liberar Soltar Lo que no soltamos Nos somete Y la semilla El glifomaya Número cuatro Es la tensión Donde ponemos Nuestra tensión Crece Esto es bien importante Si nos enfocamos Más en problemas Vamos a recibir Problemas Si nos enfocamos Más en soluciones Soluciones Tomar riesgos El mayor riesgo En la vida Es el de No tomar riesgo Permanecer Como una semilla Que no rompe Esas cáscaras Y el reto Es la mano La mano Manic Glifomaya Número siete Y la mano El reto es Realizar Realmente Concretar Hacer aquello Que hemos postergado Y también sanar La mano También se relaciona A la sanación Especialmente De heridas Del pasado Heridas Que nos Dañaron Fuertemente La mano Es el autoconocimiento No hay mayor sabiduría Que el autoconocimiento Conócete Suena bien simple Y mucha gente Como no me voy a conocer Si soy yo O sea No reconocemos La dualidad Las tendencias Especialmente Entre más edad Más tiempo Vamos creando Cierta personalidad Castillo verde Central Del encantar De la trascendencia En el año De la luna cósmica Sentir las emociones No consentirlas Aceptar el cambio El cambio No produce dolores La resistencia Al cambio Y bueno En el tercer peldaño De la onda encantada De el águila Men El águila Trece días Marca un propósito Cuando cambiamos La forma De ver las cosas Las cosas Cambian de forma Si estás En una situación O transitando O vas a transitar Alguna situación Densa Procura cambiar Tu enfoque Brindar servicio No hay mayor llamado Que brindar servicio Cuando brindamos Nuestros dones Al servicio Al servicio De los demás Cada acto Se vuelve un acto De sanación Un simple En el facebook Simplemente A mi me gusta Postear en mi canal Dichos O imágenes Con dichos Que nos ayudan A reflexionar Entonces Cuando uno Los comparte Tu no sabes En verdad Porque me ha pasado A mi Estas pasando Una situación Densa Y ves el mensaje Te ayuda A reflexionar Y a cambiar Eso es un servicio El facebook Como herramienta Como lo quieras Usar Para tu beneficio Personal Para Para mostrar Lo que A lo que te dedicas O de tu familia Y todo Cada quien Personalmente Yo lo utilizo Para ayudar A brindar Información Que de alguna Manera Siento Nos ayuda A expander La conciencia De eso se trata Mi vida Es mi mensaje Y compartir Por ejemplo Como mi manera De vivir Que es más Minimalismo Vivir Hacer lo que Amas Me encanta Compartir Y trabajar A través Hacer mi trabajo A través De internet Y bueno Si te interesa Conocer más Acerca de ti Tu Carta natal Maya De autoconocimiento Con enfoque Terapéutico Es una herramienta Maravillosa Conócete a través De una sabiduría Ancestral Conoce La tendencia En tu dualidad Las características Cómo integrarla Conoce Cuál es Tu luz Tu sombra Tus dones Cuáles son Tus retos Tus desafíos Para hacerlos Consciente Archivo PDF Más de 70 Páginas Con información Valiosísima Años de investigación Literalmente Una videolectura 35 minutos Compartiendo Información La cual tiene El potencial De cambiar Tu vida Qué mejor inversión Que tú mismo Que tú misma También Si deseas Alguna consulta Personal O Te gustaría Aprender más Del calendario Maya Aprender a hacer Cartas natales De una manera Simple Y complicaciones Hay un curso Maravilloso Que ofrezco Con apoyo Vía Whatsapp Por si Tienes alguna Pregunta Alguna duda Nos podemos Comunicar De esta manera Puedes hacer Yo es de lo que vivo Realmente Amo hacerlo Si te interesa Visita Factormaya.com Gratitud infinita Por su atención Los reconozco Valoro Y respeto Luz Paz Amor Y sobre todo Entendimiento En el camino En la queja Ayun Junapku Evamaya Emajon